Las trabajadoras que tengan la consideración de víctimas de violencia de género tienen reconocidos una serie de derechos en el Estatuto de los Trabajadores, como la reducción de jornada con disminución proporcional del salario, el derecho a la reordenación del tiempo de trabajo, a la movilidad geográfica con reserva del puesto de trabajo durante seis meses, a la suspensión de la relación laboral con reserva del puesto de trabajo. También tienen derecho a solicitar la extinción del contrato de trabajo y tendrá la consideración de situación legal de desempleo. Por otro lado, las ausencias o faltas de puntualidad motivadas por la violencia de género se consideran justificadas, cuando así lo determinan los servicios sociales de atención o los servicios de salud. Se reconocerá la nulidad del despido de la trabajadora víctima de violencia de género que haya sido despedida por el ejercicio de sus derechos laborales. Por último, estos derechos reconocidos en el Estatuto de los Trabajadores pueden ser mejorados por los convenios colectivos o por los planes de igualdad.